Nueva vez, manifestantes encapuchados alteraron el orden en el campus universitario. Quemaron neumáticos y lanzaron basura a las calles, impidiendo el paso de los vehículos. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, FAPRO UAS, Santiago Guillermo, dijo desconocer los motivos de los enfrentamientos y desligó al gremio de los disturbios ocurridos. FAPRO UAS no, obviamente, esto es una actuación que nos sorprende a nosotros. FAPRO UAS no ha coordinado ningún tipo de disturbio, de hecho, a raíz del levantamiento de la toma que teníamos ayer de la rectoría, firmamos unos acuerdos con el rector y convocamos al comité de lucha a una reunión hoy a las 3 de la tarde, la cual no ha sido todavía confirmada. De su lado, estudiantes de la Casa de Altos Estudios mostraron su desacuerdo con las manifestaciones, alegando que la misma solo provoca el retraso del semestre. Realmente una huelga inesperada y no sabemos todavía la razón, y creo que ya se acabó, lo que tengo entendido es que duró poco. A mí me gustaría que la próxima vez que ellos realicen su huelga, al menos lo permitan saber, ¿me entiende?, porque así nos ayudan con el tiempo y con la clase, y así también nos corremos peligro. En varias ocasiones la rectoría de la UAS ha amenazado con expulsar a los protagonistas de desórdenes. Pese a las manifestaciones, la docencia no fue suspendida. Se recuerda que la semana pasada los profesores de la UAS hicieron paros en demanda de aumento salarial, mayor presupuesto para la universidad y otras reivindicaciones. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.